¿Cómo que va a 30? ¿Qué chanchullo es este? Ah, pero porque no tiene... Vale, coño Pero porque no tiene parche ¿No? ¿Será por eso? Es como en el GTA Estás jugando Estamos... Vale, 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 vale Es por eso, vale A ver, sí que es cierto Que algo que está... Vale, entonces lo entiendo perfectamente Y de hecho te puedo explicar incluso por qué No es que sea un sacrificio Pero tiene sentido No es un sacrificio Pero ¿Sabes lo que pasa en muchos juegos de... De... De Rostar En GTA V también pasa... Según qué cosas Y es maravilloso poner el GTA V Con unos fotogramas por segundo Super hardcore Te repito Rockstar Con todos los juegos de Rockstar pasa eso ¿Tú sabes lo que pasa en GTA IV, por ejemplo? Si pones... Eh... Más... De... De... De 60 Bueno, más de 30, de hecho Es maravilloso Se rompe solo O sea Se rompe el solo Es por eso Porque Concretamente Esa compañía Programa Sus juegos Con Una tasa Deseada Y con... Y... Une A esa tasa de... De fotogramas por segundo A todo Cuando digo a todo Es a todo A la velocidad de... A la velocidad que se... Abren las puertas A la velocidad que va un coche A la velocidad que... Que todo Entonces ¿Qué pasa si tú subes Al doble La velocidad? Pues que, por ejemplo El típico bug este de... Salir volando Eh... Un caballo Va a pasar Porque el caballo a lo mejor salta Y va a saltar con el doble de velocidad Va a... ¿Me entiendes? Así que lo que suelen hacer es una actualización para Desilar eso Eh... Un ejemplo Yo os invito a ver GTA 4 Pero A mil fotogramas por segundo Es una obra de arte Es una obra de... Si no, pero con Rostar pasas siempre Porque Rostar Rostar está hecho para Hacer juegos en consola ¿Pero qué pasa? Que está hecho para una consola en específico Si de repente le pones un juego en dos generaciones Pues va a ir con la generación más fuerte Pero... Y en la generación anterior va a ir como el culo Si, 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 si Oye, me acuerdo yo Eh... Que una de... De las... Risas que... De las carcajadas que me echaba yo con compañeros míos Eran... Jeje... Que no tienes GTA 5 Cuando... Cuando GTA 5 no estaba en PC Que era... Eso era una mofa, tío Y la mejor versión en verdad es la de PC Que es lo mejor de todos, eh No, 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 no Pero es por lo que digo Rostar no... No son propensos a tal Y da gracias de que Reter salió aunque sea O sea... Porque si... Si fuese por ellos No, no le... No, no, no No parece gustarles mucho el rollito Y lo entiendo perfectamente Porque hacer un juego Para ordenador Es... O limitarte muchísimo O darte muchas alas Para luego no llegar a nada Y... Si hace falta me explico Pero antes voy a ir al baño Si hace falta explico a lo que me refiero, eh En lo que veo al baño Me decís si queréis esa explicación No, 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 no Gracias por ver el video Vale Me explico Cuando tu haces un Un videojuego Para Playstation 4 Por poner un ejemplo O para la Xbox One Estas haciendo Para Un hardware En concreto Vale Porque siempre va a tener RAM X Gráfica X Procesador X Y ya esta Cuando tu Haces Un juego Para ordenador Tienes que saber Uno Que habrá gente Que tenga procesadores Intel Otra gente Tendrá procesadores de AMD Otra gente Todavía no habrá actualizado Después de años Otra gente A lo mejor Actualizó Pero actualizó Con una versión china Luego Tienes que pensar En que Habrá ordenadores Que todavía van con 8 Gigas 16 32 64 128 Incluso Tienes que Tienes que Pensar En Es verdad Tienes que Pensar En que A lo mejor Están En Windows 8 10 11 Tienes que Pensar Si quieres Me cago en Dios Eso no ha sido Nada justo Bueno Tienes que Pensar Si quieres O no quieres Que esté en Linux Tienes que Pensar En En el tipo De disco duro Que Que va Que puede Llegar a tener Son Mil y una Variantes Debo Tener Mucho Cuidado En esta Zota Será mejor Ir a ver Vamos Que Haciendo Un juego Para Consolas Y luego Ya portearlo A ordenador Cambia un poco La La tal ¿Sabes? O Simplemente Sin salir Ni siquiera En ordenador Y dándole Por culo O Ya está Yo por eso Yo Cada vez que alguien Se pelea por Consolas A mi me da Vergüenza ajena Eso 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 también Es verdad Porque Tienes que Tienes que saber Que cada gráfica Tiene Tiene unos drivers Totalmente distintos Los cuales A lo mejor De repente Para tu juego Tal O Oye Pero En que En que Está hecho En Open GL Está en Vulcan Está en Direct X Que Que vas a Permitir Y que no Vas a Permitir ¿Cuánta VRAM Va a Va a Requerir Jugar a Tu juego Porque Tienes que Tener en Cuenta De que Hay gráficas De 1 2 3 4 Bueno De 3 No Perdón De 1 2 4 6 8 12 24 Y Creo que The gaming Ya está Creo ¿Qué? Que es por lo que yo siempre digo Que prefiero consola Porque te libras de muchos Quebraderos de cabeza Pero de muchos Empezando por el económico No Yo mi ordenador Ha costado mil pavos Pero en juegos Me he gastado menos de 20 Podría haber pagado La mitad de esto Y haberme gastado el resto En juegos De hecho hubiese gastado Incluso mucho más Mi biblioteca De la Epic Store Empezar de cero En PC Yo empecé de cero En PC Mi ordenador Mi ordenador Ahora mismo Sumando los 300 euros Que me gasté En la gráfica nueva Vale 1200 euros Solo con los juegos Solo con los juegos De Epic Store Tengo para jugar Un año entero Eso son dos consolas Sí A ver Son dos consolas Pero es que sabe lo que pasa Que en esas dos consolas Para tener lo que yo tengo En la Epic Me podría haber comprado Cuatro o cinco consolas Y son juegos Que me han dado gratis Sin pagar nada Ninguna suscripción Porque para Para ponerte En caso Vale Voy a contar solamente Los juegos de Epic Que es donde No he comprado Ningún juego Tengo Eximilius El Dishonored La edición definitiva El Mortal Shell El Death Stranding El La edición Tocha El Fierce El Severance Steel El Metro Last Light Redux El Encash El Fallout Tactics El Fallout 2 El Fallout El Lego Builders El Welfast in the New Order El Dauntless está claro Pero es gratis Den Fightin Shable Costum Quest 2 Horizon Chase El Tower Defense 6 El Wildcat Gun El Sin Show 4 La edición Reelected El Divine Snowcourt Snowcourt RPG in a Box Fort Triumph Star Wars Squadrons El Evil Dead El Dark Dated El Alba Wildlife No me acuerdo que El Saudotactics El Rising Storm 2 El Filament El Fallout 3 La edición definitiva El Evoland Legends El Toe Jump El Darkwood El Slime Backed from Hell El Rising Hell El Gloom Heaven El Ark Survival Evolved El Empire of Shember El Gods Will Fall El Tomb Raider Edición definitiva El Shadow of the Tomb Raider Definitiva Kingmaker El Mutant Year Zero El Second Extinction Y el Loop Hero ¿Vemos cuánto hubiese costado Toda la galería De juegos gratis Que me han dado? ¿Para saber cuántas consolas Compro con eso? Aparte claro está De Si no tienes Poder adquisitivo Poder Hacer cosas No muy éticas Pero Cabe la posibilidad También Repito Sin pagar un duro Playstation Es pagando Y en Xbox Es pagando Y en cuanto Dejas de pagar Ya no los tienes Estos son juegos Sin suscripciones Y sin nada En el Playstation Plus Mensualmente Por estar pagando Una suscripción Te dan Unos juegos Aquí Tú estás Haciendo nada Y te regalan juegos En PC no Es por lo que Es por lo que te digo En lo que te gastas Tú en una consola Y mira que yo soy Consolero a muerte Y exactamente Por eso Soy el primero En poder criticar Porque En todo el Con todo el dinero Que me he gastado Yo en Playstation Plus Y now Me podría haber comprado Dos peces Y sobrarme Dinero Pronto Te cansarás ¡Gracias! Correr es perder el tiempo. Claro, al final todo depende de cómo seas. Yo, por ejemplo, me pillé... Bueno, me conté la historia ya de cómo conseguí el... Ahí no. Ahí no. Vale. Pille la... Tuve la oportunidad de mi vida con un trabajito que tuve a finales del año pasado y a principios de este año. Y con agradecimiento me pillaron un ordenador para poder trabajar bien. Ordenador que a día de hoy sigo dándole uso. De hecho, lo he mejorado ya con el dinero de... De Twitch. Y actualmente, gracias a todo el apoyo y tal, también con el dinero que vamos consiguiendo poquito, poquito en YouTube. Que por ahora es muy poco, pero poco a poco crecerá. Pero es que es eso, o sea... Monkey, la mentalidad que tienes tú actualmente, la tenía yo antes. ¿Sabes? La tenía yo antes porque, coño, yo llevo en PlayStation la de Dios. Pero desgraciadamente vi que ni una ni la otra van a mirar por nadie. Ya, ya, ya. Lo sé por conversaciones que hemos tenido con anterioridad. Pero me refiero que el rollito este que has estado diciendo respecto a todo este tema... Es... Es el que tenía yo, pero solo tenía ese. No tenía matices. O sea, el único matiz que a lo mejor encontraba yo era... Pero sí que es cierto que la consola va un poco más lenta. Pero tampoco se nota. ¿Sabes? Cuando a día de hoy me doy cuenta lo... Lo puto lento que iba la consola. O sea... Me falta un capitán. Pero... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, no! Yo... Tengo claro... Que... Que de lo mejor que pude hacer este año... Es cuando tuve la oportunidad... No comprarme... No comprarme una consola. Cuando digo que tuve la oportunidad... Me quiero referir a que... Aunque... Antes de... De pillarme la gráfica... Yo me podría haber pillado una... Una... Capturadora. No lo hice porque quería... Quería seguir viendo. Quería... Mirar... Porque... Yo me... Yo soy una persona que... Que soy muy de... De... De costumbre. Yo... Si estoy acostumbrado a algo... Yo voy a eso... A muerte. De hecho es un problema... Que suelo tener muy... Muy arraigado... Justamente a eso... A nunca haber tenido la oportunidad de... De tener un buen ordenador. Buenas. La verdad es que sí, eh. Ha llovido, eh. Ya prácticamente un año. Perdón. Perdón. Feliz año. En mi caso tengo... Eh... En casa de eso. Entiendo. A ver. Sí que es cierto... Sí que es cierto... No, no, no. Ya. Ya. Llevas una temporada. Llevas una temporada sin pasarte por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz año. Sí. A ver. En ese caso... Sí que te salen más a cuento. Porque si tú te cambias la consola... Puedes... Delegarla a... Eh... Vamos. Alguno de... De los dos. ¿Sabes? Yo... En mi caso... Ay... En mi caso... En... Ya cabrón. Que hace un mes de eso. Raro sería si no hubiese... Sí. Imagino que... Casi pasó. Porque yo hacía exactamente lo mismo con mi padre. Mi padre juega muy poco, pero juega. Entonces mi padre tiene la PlayStation 3. Yo tengo la 4. Y... Y... De hecho... Estoy... Es que mi... A mi padre le pasa una cosa. No le gusta... Nada que tenga que ver con... Eh... El internet. ¿Sabes? Todo lo que tenga que ver con...